Música Gracias a todos nuestros donos mayoritarios sobre los competentes del partido y de registro que están en una campaña esto hace forma Y estar ellos conci止ando a ver este assistente los participantes de servicio Que también establemos que nos acompañan. Estamos en el momento que se ha llevado a cabo de una vez más, la historia de la época de la vida de otros partidos, pues, de tres presentes, doctor Francisco Ardó, también, con el saludo de la historia. Y hoy, en este primer plazo, todo el reconocimiento de una persona eterna, trabajadora, transparente, en toda esta política y que tendrá el próximo alcalde del municipio de Azul. ¡Apobre! 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 Estamos adoptados en un proceso de enlace de gran desnudo para la gobernación del norte de San José. Si queremos que todos hay en casa, si queremos llegar a la oficina por hacer un equipo, un equipo extendido a la oficina, un equipo para trabajar con los delanos, un gran equipo, queremos unir presupuestos para lograr avanzar en varios programas. El primero es algo. Permitir que haya en el municipio de Azul la corte central de Ocasio. Si los colegas se han hecho en la cárcita, la mayoría de los colegas de los colegas de los colegas. El segundo es tiempo para estudiar con los vivientes. los colegas de los colegas de la corte central. El colegas de los colegas de la corte central y el colegas de la corte central y que con la obligación que hace tres ciudades en que los proyectos es el cuerpo, para que sí ya pueda jugar. Así es que Estados Unidos, en el cuarto, con la importancia de hacer los recursos que hay en el cuarto, para que el colegio de la UFSSP, para que se mueva el Campeón Suárez, para que la UFSSP se diseñe la patrulla, para que la UFSSP se adapte, para que la UFSSP se adapte, para que se mueva el Campeón Suárez, y por todos los truores que pueden votar en su día y en el cuarto, estos truores. En la misma medida, queremos avanzar en vigor, de que hoy hay los 50 recursos de los privilegios para los que no nos han transportado, como el tercero, el tercero, el cuarto de México. En ello les prometemos, lo que hacemos con esto en el tiempo en este truco. A todos los años que están en la vacación, queremos poder implementar de cuánto que se puede necesitar el centro de estudios. Añadimos la realidad, dos, que son sustentistas. Añadimos los que le aportamos. Añadimos el que es decirle que de la comida y de la comida. No podemos acercarse a estos cobrados. Porque en el uso de ayer voy a estar en el castillo y en el uso de ayer de su licencia. Y en el castillo y en el uso de ayer de la acción. En el uso de la acción. Vamos a unirte por sus costos. Para poder crecer si le gusta favor. Primero, con el momento de que se va a ser el que está. Para que le guste contar el que tiene su cuello. Que le tenga el comienzo de todo. Para que le guste todo. Para que le guste todo. Vamos a trabajar con el que. Para que le guste contar el que es el promedio y el remordación. El que nos hemos tenido. En el momento del estado que le entregamos el gesto. El trabajo que le entrega todo. No es el nacionalismo. No, no eché. Lo importante no es el pronunciamiento personal con la autoridad. Se des cuenta que la única demanda es de los trato integrado. Pero hemos tenido nuevos raportes de el centro de la aplicación. En el centro de la aplicación y el centro derif körbiorial. Cuando v daha, ellos quieren decir queise un tratamiento para declararlo. Para demandarlo e operarlo, interés bien también a los los institutores. Y realmente ahora,250. En el programa de estos formatos. Toda la mujer queremos impulsar las negociaciones de mujeres que harían el sumo. Lograr generarles capacitación de la opción de capitales y desgraciares. Para que puedan lograr liderar ingresos todos los movimientos. Mostrarlos en condensales. En tonaladas, en tonaladas, en tiempos de ángel de hombres que da a los capitales citados. Hay quienes plasticados el condensal entregarle al capitán de la plata, a parte del carácter 0. Hay quienes plasticados el ahead y entregarle a su forma. Como todos los estudiantes de Foraña con el senador Transcresto. Hace 5 años, a las asociaciones de humedad, recorregamos que pasen todos los agrícolas, para poder tener potas en las que nos ponemos. Y entretenemos 200 proyectos a una asociación de 30 humedad. Y entretenemos 300 en las que nos ponemos en el pecho, para poder ser tan complicado. Fuimos hace 30 meses. En el libro vamos a mirar a ver qué hicieron las humedad. Empezamos que se habían comido la gacina y los puñetos. Y no se habían comido la gacina y los puñetos. Tenían cuatro bancos que están pidiendo huevos, que están produciendo pocas, que además huevos de cobertir. Y en el libro se ve que el capitán se viene de la empresa de comer, se está en cuenta de esa empresa, o de esa empresa de estar con esta planta. Pues así se tiene que hacer sobre todas las asociaciones de humedad, para que se beneficie la comercio de hogar, la comercio tiene los de discapacidad, y las comidas que nos ponen con su mercado y los puñetos. Fue un poco de agua. Se me va a dar la medición de los puñetos, y la gente está en cuenta que sí, se los puede ser tan fuerte, que es un grupo de discapacidad. Es un grupo de discapacidad y su grupo, y el grupo de discapacidad, y es un grupo de discapacidad. Y el grupo de discapacidad, y el grupo de discapacidad, ...y el control no puede. Yo quiero decir que hay un gusto que te paseo... ...y se trae a los 3.000 y 10.000... ...tantes que traemos con el control... ...y el control de la función del control. Seguimos con ustedes... ...conseguirnos con el control... ...de que continúen las obras... ...como que haya de arco. Seguimos con el control... ...o presidente de la ruta. El control... ...y el control... ...provoca la duda de la obra... ...y el control de la historia... ...que no pueden llegar a la actualidad... ...y que sigamos con si no... ...y de carreros... ...y de poder de poder. Con los que hay... ...escopos y cooperaciones... ...en todo este comportamiento. Nos veremos... ...el que hay a hacer. El que hay a tener... ...un pezarrado sostenible del capo... ...por eso... ...para la salida del capo... ...demos los derechos... ...actitudes a la oportunidad... ...y la oportunidad... ...desde haberlo... ...es leastamente en el Estado... ...por eso... ... pues esto... ... resulta que no se sogar... ...las calles... ...y impacting sus productos... ...en la personalidad... ...se UPG elleoya... ...y la cantidad... ...espoqueado... ... invert moisturizer... ...se sabeître... ...para que se pueda... ...���也zylja el Estado... ...y a causa de los que tenemos... ...que tienen esa organización... ...para que tengan asegurados... ...se CASA Nuestro progreso es hablar de nuestro plato de flujo, que es el punto más de producción. Se ha encontrado en este ritmo de cantidad para que el presidente siga a la gente que quiere hacer las paredes, para buscar trabajo, para buscar el trabajo, para buscar las herramientas, para buscar todo que no se haga de lo que hay, para buscar y cruzar esos portugues de criterio. Por eso, hoy, en esta intervención, quiero decir a los soldados que quiere el medio de la mejor un liga. Un liga que luchará por hacer adelante esta zona. Porque en el gozo de este corte, recordaremos los escenarios de corteo, así como está el tiempo. Recordaremos la construcción de los cortes. Recordaremos que hay esta liga que ha tenido jugador en juegos, que fue con profesional, con el foco de la corteo y para otros de tipo. Recordaremos que hay estos efectos de corteo a toda esta partida. Por eso, hoy, quiero ser cariño con usted. Sé que es una propuesta seria. Sé que es una persona que trabaja ahora. Usted tiene un tipo de dirigido directora de la distancia. Es que sabe que no hay que hablar. Se tiene que dar otro esfuerzo, que es que no hay que ir escrito, representante la tienda de exposición porque representante la tienda de la licenciatura. Usted tiene que dar otro esfuerzo, en que se tiene que haber hecho el sueño para decirles que hay un espacios con el programa de la grana de la grana de la extinción. Me quiero enseñarte que hay una cosa que me acompaña. Tengo una mía. Tengo una mía que se escuche de este tienda en golea. Que se escuche de esto en un lugar y de mi área. Es que la vez que está acá, que tienen solo el contacto de todos los 6, 6, 2, 3, 1, que hay que dar una sucesión de los modelos que tienen que formar en cara. Con todo el día que quieres estudiar, con todo el día que quieres estudiar, con todo el día que quieres estudiar y acompáñate con esta fecha. Te digo, el estadio de 3 Cristo. Te digo, el partido de la ley. Y el próximo tiempo, todos los días. Un día, un día, un día, un día.